Hoy volamos cerca del volcán activo Pocatépetl y esto pasó. Primero empezamos a ver el cielo así de lejitos. Hay Papantla. Luego vimos algo naranja, como si estuviera activo. Del otro lado se veía así. Cuando pasamos por el aire, empezó a sonar así el avión. Poco a poco ya más cerca del aire encenizado, en Trandi. A su madre yo ya estaba pidiéndole adiós, Pai. Yo creí que estábamos yendo hacia la luz. Y de repente se vio así. Actualmente está en fase 3 el volcán. Y en este momento empezó a sonar así el avión. Ya cubiertos de lo blanco. No te lo tengo que documentar.